Esto es Lo Último en Noticias. Continúan los accidentes de tránsito ocurriendo en la capital de la República. Vamos de inmediato con la información. Esto es Lo Último en Noticias. Gracias. Me encontramos acá en el anillo periférico un accidente entre un picot y este autobús de la ruta anillo periférico Universidad La Sosa, donde este vehículo, este vehículo color negro, el picot, impactó en la parte de atrás. Mire cómo ha quedado la parte delantera de este picot acá a esta hora de la mañana en el anillo periférico. Enorme contronazo la que se ha dado en este momento, donde el conductor de este picot vino a impactar en la parte de atrás de este autobús 822 de la ruta anillo periférico Carrizal La Sosa, donde, mire usted, gracias a Dios, solo ha habido pérdidas materiales. Las personas, los conductores están ilesos, están dialogando en este momento para poder llegar a un acuerdo. Ya los elementos de la Policía de la Dirección Nacional de Vida y Transporte han llegado con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular a esta hora en el anillo periférico que, derivado a esta colisión, está provocando enorme congestionamiento vehicular en esta zona del anillo periférico. Aquellas personas que vienen por este sector busquen vías alternas, atajos para poder trasladarse hacia sus destinos, porque en este momento, a esta hora de la mañana, hay un accidente vehicular acá en el anillo periférico, donde este picot color gris vino a impactar en la parte de atrás de este autobús con registro 822 de la ruta anillo periférico Carrizal-La Sosa. Esto es lo que puedo informar a esta hora de la mañana. Yo regreso con ustedes al estudio.